Hola muy buenas, tardes, mañanas, o noches soy Coleopisis Omega y hoy les hablaré de la familia Tyrannosauridae. Los Tyrannosauridae fueron una familia de dinosaurios teropodos que vivieron en el Cretácico Superior en lo que hoy es el hemisferio norte. Existían muchos ejemplares de la familia como pueden ser el Albertosaurus, Tarbosaurus pero el más famoso de todos estos es a su vez el dinosaurio más famoso de todos, el Tyrannosaurus rex. Las principales características de esta familia son, sus brazos cortos pero musculosos, tener dos dedos, cráneos muy robustos y masivos, cuellos cortos, tenían dientes más engrosados y circulares en la sección de transversal y eran carnívoros más grandes de lo usual, algunos. El más grande de todos el Tyrannosaurus rex alcanzó una longitud de 12 a 13 metros, una altura de 3 o 4 metros y un peso entre las 5.4 y 8 toneladas. Se descubrió en el año 1905 por Henry Firefield Osborne. Algo ocurría con el T-Rex y es que existían dos holotipos el Robusto y el Gracil. Si, actualmente hay una teoría de que existían otros dos Tyrannosaurio Imperator y Tyrannosaurus Regina pero no hablaré de ellos hasta que se confirme. Mi Tyrannosauridae favorito es el Tarbosaurus y díganme cuál es su Tyrannosauridae favorito. Bueno eso es todo por hoy, suscribanse, denle like y compartan el vídeo por favor. Sin más que decir nos vemos.